Un periodista le pregunta a Eric Tenjar lo siguiente ¿Cuándo podrás jugar con el Manchester United el mismo fútbol que demostraste con el Ajax? A lo que Eric Tenjar le responde Nunca jugaremos ese fútbol, eran jugadores diferentes Tampoco es por eso que estoy aquí, fíjense bien Él no vino a Manchester para hacer que el United jugara como el Ajax Escuchen muy bien Y sigue y dice lo siguiente Estamos jugando un fútbol diferente al que mostré en el Ajax Porque tengo que hacerlo, porque no puedo jugar de la misma manera Mi pregunta es la siguiente Tienes todo el poder en tu plantilla Sentaste en la banca a uno de los mejores jugadores de la historia Como lo fue Cristiano Ronaldo Y tuviste todo el apoyo del cuerpo técnico, de los dueños del club Es decir, puedes fichar al que te dé la gana Armar el equipo que te dé la gana Y tú vas a poner de excusas que no son los jugadores Que no puedes hacer el juego del Ajax Pudiendo traer a cualquier cantidad de jugadores para que jueguen así A mí esto me parece una falta de respeto Yo entiendo que los jugadores actuales del Manchester United No tienen las mismas características que los que tenía el Ajax en ese entonces Sin embargo, él ha tenido la libre disposición De crear su plantilla y su equipo como le dé la gana Y no lo ha sabido crear Y en eso sí es culpable Tenja En eso sí es culpable Un Manchester United que va octavo en la Premier League Con tan solo 10 partidos disputados Tiene 10 ganados Digo, 5 ganados y 5 perdidos Una efectiva del 50% Esto es horrible De 10 partidos perder la mitad Es impensable Yo sé que la crisis del Manchester United Es anterior a la de Eric Tenja Pero si por algo La razón principal Por la que vino Eric Tenja Al United Fue para que hiciera del United Un equipo ganador Fue para que el United jugara Algo parecido a lo que hizo en el Ajax Si no El United no lo hubiese contratado Para que él Venga y diga esto Que no es esa la razón Y por qué más Iba a contratar a un técnico Que no ha ganado absolutamente nada Porque Tenja No ha ganado absolutamente nada Lo único que tiene en su currículo Es que hizo jugar bien al Ajax Y que los metió En unas semifinales de Champions No puede ser posible Que ahora se le lave la cara Y diga estas estupideces Entonces claro Él no tuvo Este Oportunidades para crear la plantilla Como le dio la gana Pero si tuvo apoyo Del dueño del club De los dueños del club Para sentar a Cristiano Ronaldo En la banca Así como tuvo apoyo para eso Tuvo apoyo para crear su plantilla Y él no la ha sabido Estructurar Eso es lo que ha pasado Porque tiene un trato Con los jugadores Que no es el adecuado Porque no sabe gestionar Un equipo Plagado De estrella Ha tenido problemas Con Maguare Ha tenido problemas Con Sancho Tuvo problemas Con Cristiano Ronaldo En estos días sacó En el primer tiempo A Casemiro Y que porque necesitaba Más fútbol Él sabe perfectamente Que Casemiro No es un jugador Que te va a aportar fútbol Casemiro es un jugador Que te va a aportar Marca Que te va a aportar Mucho en la defensa Y que es Fundamental Indispensable Que haya un jugador Que le dé equilibrio Al equipo Entonces ¿Cuál es su excusa? Si esto ya lo sabe Él La pregunta aquí ¿Por qué el United Juega tan mal Si esta es su segunda temporada? Porque según él Era por culpa De Cristiano Ronaldo Según él Todos los problemas Del Manchester Pasan por Cristiano Ronaldo Se fue Cristiano Ronaldo Y que gana El Manchester United ¿A dónde está? ¿A dónde está el United? Está en crisis Octavo en la Premier League Y yo voy Que no se mete En el Champions Esta temporada No lo veo Porque veo un Tottenham Que va volando Un Liverpool Que se está recuperando Un Newcastle Que va a dar la sorpresa Un Arsenal Que va a seguir siendo Contendiente al título Como lo fue La temporada pasada Y un United Que a lo mejor Va a pelear Por una quinta posición Ojo con esto Ojo con esto Que creo que Los dueños del United Se equivocaron Al preferir A un técnico Que no ha ganado Absolutamente nada Antes que Cristiano Ronaldo Y esto se llama Karma Que Cristiano estaba viejo Que era berrichudo El tiempo Le ha dado la razón Un Cristiano Que sigue brillando En la Liga de Arabia Saudita Que sigue haciendo goles Y un Manchester United Hundido En la miseria Gracias a Eric Ten Hag Ahí se las dejo Saquen sus propias conclusiones Y hasta la próxima ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!